La pandemia ha hecho muchos estragos y uno de esos fue la compleja crisis económica como la que vivió Edwin Garrido, quien se obligó a pedir préstamos bancarios con los que según él se sintió estafado. La verdad la pandemia llegó a un momento en donde yo mis entradas son como artista, no tenía teatro, no tenía cine, no tenía televisión y aparte mi gimnasio también tenía que estar cerrado, duró cerrado seis meses durante toda la pandemia, nosotros la respetamos totalmente. Entonces había que pagar empleados, había que seguir pagando arriendo, se acumularon deudas, los bancos llegan y juegan con tus sentimientos y con tus emociones. Yo tuve una experiencia en donde te dicen te vamos a apretar tantos millones, yo dije listo salgo de mis deudas, pero cuando voy a reclamar el dinero al banco me hacen pagar una cláusula de un millón setecientos y yo digo pero como así yo no entiendo. Si a mí me llamaron me dijeron señor Edwin Garrido fue elegido por su capacidad económica para tantos millones de pesos y yo pues vi una salida de una escapatoria para utilizar esto como un vehículo, saldar mis deudas y pues respirar un poco porque necesito dinero y me están desangrando más. Y lo peor es que a ti te toca acogerte a ese sistema. De eso tan bueno no dan tanto, así fue, yo quedé aterrado, me fui a pleito por teléfono. No señor Edwin Garrido ya su caso subió a otra escala, a otro nivel, ya todo solucionado. Sí, qué pena con usted, nosotros como entidad bancaria tenemos pena, eso fue la asesora comercial que lo obligó a usted a que usted hiciera eso y eso qué pena señor Edwin, señora ya mi caso está solucionado. Sí, su caso está totalmente solucionado. A los dos meses, señor Edwin Garrido me habían descontado el millón y pico por la derecha. Pero de verdad cada vez que veo el comercial en la televisión, porque sale en todos los canales, yo digo eso es mentira. ¡Gracias!